Ahí les va la verdad, la pura neta que no saben los fans, cuando el sada no era na, grababa boda, no grababa rap, yo les puse la fama y la mesa mientras que ellos na Ahí les va la verdad, la pura neta que no saben los fans, cuando el sada no era na, grababa boda, no grababa rap, yo les puse la fama y la mesa mientras que ellos na Ahí les va la verdad, la pura neta que no saben los fans, cuando el sada no era na, grababa boda, no grababa rap, yo les puse la fama y la mesa mientras que ellos na Ahí les va la verdad, la pura neta que no saben los fans, cuando el sada no era na, grababa boda, no grababa rap, yo les puse la fama y la mesa mientras que ellos na Ahí les va la verdad, la pura neta que no saben los fans, cuando el sada no era na, grababa boda, no grababa rap, yo les puse la fama y la mesa mientras que ellos na